¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy de San José de la capital y el lugar se llama Coronado, es como más de montaña. Oye, por lo que veo hace mucho calor, ¿no? ¿Ahorita estás haciendo mucho calor? Pues, bueno, ya ahorita, es que en Costa Rica tenemos dos estaciones, una que es full sol verano y la otra es pura lluvia, aunque en la de lluvia no deja de hacer ese calorcito como tropical. Ahorita estamos en la época de lluvia, entonces normalmente en las tardes, después de almuerzo, ya se sabe que viene un aguacero siempre. Ah, ok, es interesante saberlo. Y perfecto, y me gustaría empezar, como si yo siempre inicio, cuéntanos un poquito sobre tu infancia, ¿cómo la vas viviendo? Pues, en realidad, desde muy pequeña siempre me han gustado los deportes. Era de las chiquillas que pasaban en los recreos, jugando con sus compañeros, jugando fútbol, carreras, jugábamos luchas. Y en ese momento ahí nos tirábamos, desde ahí venía el gusto y ya después fui creciendo y el amor por esos deportes nunca se fue. De hecho, soy educadora física, entonces sigo mi día a día siempre lleno de deporte. Eso está súper interesante, entonces siempre te apasionaste por los deportes. Bueno, es que la situación ha sido diferente, ¿no? O sea, tu edad que tienes, porque hoy en día ya sabes que los niños ya están más en el celular, más en una pantalla, en un videojuego, y antes era diferente, podías estar en la calle jugando. Ah, sí, antes, bueno, tengo 30 años, entonces en mi época, por así decirlo, pues salía siempre a jugar después de la escuela, siempre me iba y ya cuando tenía que regresar era cuando empezaba a oscurecer y mi mamá salía. ¿Dónde está? Venga ya para la casa. Pero sí, siempre era andar jugando de arriba para abajo en todo. Bueno, yo lo digo porque aquí en México es así medio arriesgado, ya que un niño esté como a las 8 o 9. No sé si en Costa Rica sea un poquito más seguro. Pues, bueno, creo que hace algunos años era un poquito más seguro. Ahorita, desgraciadamente, en todos los lugares ese nivel de inseguridad se ha ido acrecentando. Pero sí, siempre hay como esos espacios para el deporte. Así es. Y bueno, ya por otra parte, pues me gustaría que nos comentaras, ¿qué tal eras para la escuela? ¿Buen estudiante o más o menos? Pues dirás que sí, en la única materia en la que nunca pude tener un 100 o, bueno, no sé si ustedes lo ven como de 0 a 10. Sí, sí, sí. Fue en Conducta. Era la única que siempre tenía ahí un puntito, pero toda la época de escuela y colegio siempre era como de las alumnas destacadas. Ok, pues eso estaba muy interesante, pero también ahí te gustaba un poquito el desastre. No sé si se escucha bien por allá el desastre o te gusta hacer como travesuras. No sé si se entiende. Sí, sí, sí. Ese siempre era el punto débil. En toda la parte académica sí me iba muy bien, pero siempre o me quedaba más tiempo en los recreos jugando o hacía alguna travesura. Entonces, en la de Conducta fue la única que nunca pude tener un 100 en toda mi vida. Excelente. Entonces, tú vas creciendo y ¿cómo veías este deporte de la lucha libre? ¿Cómo se vive allá? Porque también hay que decirlo, ¿no? O sea, es diferente con México, ¿no? Porque aquí ves lucha libre por todos lados. Pero ahí en Costa Rica, ¿cómo te fue llamando la atención? Pues en Costa Rica lo que transmitían en ese momento, bueno, asumo que en cable sí había más opciones en televisión abierta. Lo que transmitían era WWE, bueno, WWF en ese momento. Y yo desde pequeñita empecé a ver y me encantaba. O sea, en especial veía en ese momento a un Undertaker, a Chyna, que me encantaba. Yo decía, es que ella es demasiado fuerte, lucha con hombres. Y eso era lo que yo hacía en los recreos de la escuela. Decir, yo soy Chyna y me tiraba y luchaba con ellos. Pero la lucha que nosotros recibimos en Costa Rica, al menos de televisión abierta, era únicamente esa. Ya después voy creciendo, nunca se me quitó el gusto por la lucha, siempre se mantuvo constante, pero era la única que había. Perfecto. Ay, se te fue el audio, creo. Ya me escuchó, ya me escuchó. Ahora sí. Perdón, yo seguía hablando. Entonces, bueno, en ese tiempo era WWF. Yo ya la conocí como WWF, pero en ese tiempo era WWF. Entonces, te iba gustando, te iba gustando, pero ahí en realidad en Costa Rica sí hay gente que le gusta la lucha libre. Pues sí, o sea, el grupo de aficionados de lucha libre, y son en la mayoría, justamente por esto de la televisión, ha sido la lucha más americana. Pero sí hay una buena base de fanáticos. Lo que faltó por mucho tiempo en realidad fue el producto local. Ok. Que a veces creo que en todos los deportes pasa, a uno le puede encantar cualquier actividad, pero si a nivel local no tiene cómo consumirla, tal vez ahí queda como un desfase. Sí, 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 bien lo dices. Pero también Costa Rica se ha conocido por también ser este, que le gusten varios deportes, ¿no? Hay varios, este, béisbol, el fútbol. Siempre Costa Rica también siempre anda adelante, ¿no? Siempre en esas disciplinas. Pues sí, en realidad, bueno, mayoritariamente es el fútbol y el masculino, pero en tal vez, ¿qué podríamos decir? En los últimos 15 años, tal vez, todos los demás deportes han ido teniendo un crecimiento. Y eso es bueno, porque al igual que en la lucha, que hay rudos, hay técnicos, hay diferentes estilos, en los deportes también. No a todas las personas les va a gustar siempre el fútbol y es bueno tener esa variedad de deportes para ver y para practicar. Sí, 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 lo comentas súper bien. En tu caso, ¿también te gustan otros deportes, además de la lucha libre? Sí, bueno, más bien lo difícil serían los que no me gusten, porque creo que no tengo, pero en su momento en escuela y colegio era de fútbol, lo que practicaba. Ya después conocí el balonmano y lo jugué incluso hasta antes de ya empezar con la lucha libre, todavía jugaba balonmano. Ok, ¿no? Súper bien. Entonces, pero hay como tal, ¿cómo se va dando esa idea de la lucha libre? Porque comentas que el profesor tiene que ver mucho, ¿no? ¿Ese profesor empezó a dar ahí clases o cómo fue la situación? Pues en realidad, hace muchos años yo había buscado en redes sociales si había algo de lucha libre en Costa Rica. Había un grupo, pero cuando fui era más como mezclado con lucha olímpica y no era lucha libre profesional propiamente. Entonces, ahí quedó como en el aire y a veces uno como no conoce las opciones, en mi cabeza en ese momento yo dije, ok, seguiré siendo fanática de la lucha libre, pero aquí no hay cómo practicarlo. Pero después conozco la empresa CW, vine a ver los eventos, pasé un buen tiempo como fanática, en ese momento todavía jugaba balonmano, estaba como con otras cosas de universidad y demás y no me animaba. Hasta que un día hubo como una clase gratis que anunciaron y yo siempre había tenido esa esquinita, pero como había quedado con la otra experiencia, yo dije, ay no, tal vez no me animo. Ese día me animé, de hecho fue el mismo día que hice la entrevista de trabajo en mi actual trabajo en el Comité Olímpico. Y yo dije, bueno, este día va a ser de puros inicios y en efecto, tanto me dieron el trabajo en el Comité Olímpico como empecé mi camino en la lucha libre. No, pues eso es súper importante y qué bueno que tú resaltas el Comité, porque bueno, aquí en nuestro país siempre se le critica mucho al Comité y todo, pero creo que Costa Rica sí lo están llevando de buena forma. Bueno, tú que trabajas ahí, ¿sabes a dónde van los recursos? Pues sí, en realidad acá ha sido una lucha constante en el buen sentido de parte del Comité para que el gobierno de Costa Rica gire dinero al deporte de alto rendimiento, porque acá todavía no tenemos una ley que le asegure al deporte ese financiamiento. Entonces es como un trabajo que en muchos comités no les toca. Hay muchos comités que nada más es como para los eventos del ciclo olímpico, llevan a las elecciones y listo. A nosotros sí nos toca estar en ese día a día justamente por ese trabajo que se ha hecho, de ayudar a que el gobierno dé el dinero para las federaciones nacionales. Sí, porque hay que decirlo, el deporte es muy beneficioso para los jóvenes, para los niños. Entonces entre más deportistas haya, yo creo que menos problemas psicológicos, menos problemas la gente pueda llegar a tener, porque es una válvula de escape. Totalmente, a nivel salud, recreación, a nivel psicológico, es una herramienta preventiva y a veces no se ve de esa forma. El deporte es una gran inversión, te va a quitar personas estresadas, personas con problemas de salud a futuro, y más bien va a ser gente más relajada y que tiene una actividad que los desestrece y hasta más medallas pueden dar a su país. Así es. Y bueno, ya entrando en esta parte de la lucha libre, ¿cómo la empiezas a vivir? Porque hay una empresa que se llama CWE, CWC, ¿verdad? CWC, Costa Rica Wrestling Embassy, bueno, yo cuando vine todavía no se llamaba así, se llamaba Consejo Mundial de Lucha Libre Costa Rica porque siempre ha existido como esa alianza con Consejo Mundial. Ok. Y en realidad cuando se hace la transición a llamarse CW es justamente por el objetivo que tiene la empresa, que es ser la embajada de la lucha libre costarricense en el mundo. Y es lo que se ha ido haciendo, de verdad aquí es crear cultura, porque como lo decís, en México hay opciones, n cantidad de opciones de lucha, vas a cualquier lugar y ese fin de semana hay tres funciones de lucha. Así es. Aquí no, aquí desgraciadamente todavía nos falta, pero ahí vamos poquito a poco. Sí, y siendo, bueno, y habiendo gente como tú, pues yo creo que muy pronto vamos a tener más luchadores. Tú, bueno, viendo la lucha libre mexicana, ¿a quién admirabas? ¿O a quién admiras? Bueno, en la parte femenina, desde el primer momento, y es la que sigo teniendo como referente, ha sido Dalis. Entonces, bueno, también está esa afinidad de que como ella es panameña y Panamá está a la parte de Costa Rica, entonces es muy bonito ver a alguien que resalta que es tan fuerte, que maneja muy bien los ritmos de la lucha, los castigos y demás. Ella ha sido mi referente desde el día uno y, bueno, por dicha, he podido conocerla, compartir con ella y sigue siendo un modelo a seguir. Y, bueno, en masculino, también tienen más luchadores. Siempre, desde pequeñita, no sabría decir por qué, pero nunca me ha gustado la parte tan técnica, siempre me ha gustado más la rudeza. Entonces, ahí sí tengo como varios, por ejemplo, en Consejo, un Raciel, que aunque es un rudo, el llaveo de Raciel me encanta, terrible, los castigos que hace, un negro casa, ver que es un rudo, pero disfruta tanto cuando está en el ring y hace disfrutar al público. Y un último guerrero, me parece un luchador súper completo, fuertísimo, tiene castigos, tiene llaves, tiene todo. De verdad que, bueno, en realidad hay mucho de dónde escoger. Sí, 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 tú lo dices muy bien y hasta cambia tu semblante, ¿no? Pero al último guerrero es más o menos, te ha tocado entrenar con él ahora que has venido para acá. Y, de hecho, bueno, hay algo ahí interesante en Costa Rica, que casi no hay mujeres, entonces te toca luchar con hombres. Pues sí, con el profesor último guerrero, las veces que he ido a México he podido compartir con él en el entrenamiento. Y, bueno, cuando él también vino acá, vino en diciembre del 2019, lo pudimos tener en una función, entonces, y aparte de que es un referente, digo, uno aprende muchísimo. En realidad es, cuando vamos a cualquier viaje o tenemos cualquier oportunidad de lucha, es ser una esponja. Todo es un aprendizaje y uno, entre más receptivo vaya, pues más crecimiento va a tener. Y sí, bueno, hace unos meses debutó una compañera, porque hasta ese momento era solo yo, de mujer, y me había tocado contra los compañeros, que todos son hombres, y hace unos meses debutó una compañera, Samantha Black, se llama. Y es ir abriendo camino entre las dos ahora. Sí, 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 ahí darse un buen mano a mano, ¿no? Como se le conoce aquí en México. Y tu familia, que también yo creo que es un factor importante, ya tienes familia, tienes hijos, todavía no, pero tus papás, por ejemplo, ¿cómo ven esta parte de que te gusta la lucha libre? No sé si ellos sí puedan dimensionar a qué tal grado pueda llegar a ser la lucha libre. Pues, bueno, no tengo hijos, entonces, a veces, no tengo como esa obligación o esa responsabilidad, que es por la razón por la que me he podido dedicar, pues más a la lucha. Y de mis papás, bueno, mi mamá tiene siete años de fallecida, de hecho, por ella es que me llamo Sonia, ella se llamaba Sonia, pero desde pequeñita ya sabía que me encantaba. Se ponía ahí en las noches y veía las luchas. A ella no le gustaba tanto la idea como de la violencia y todo, pero siempre, tanto mi mamá como mi papá, siempre fueron de, ok, ¿a usted le gusta eso? Vaya. Y mi papá sí, de hecho, le gusta mucho. Viene siempre que hay un evento especial, cada vez que traemos un invitado, tenemos un evento ya, como, en la empresa tenemos cinco eventos al año, que son como más grandes, no los quincenales. A todos esos, él siempre viene, siempre está ahí, ha estado en momentos muy buenos, ha estado también en media lesión, ir uno ahí y que él diga, bueno, ¿cuándo puede luchar de nuevo? Es súper apuntado y en realidad es bonito tener ese apoyo, porque sé que hay muchas personas, no solo en Costa Rica, sino en cualquier lado, que no reciben ese apoyo de la familia y eso hace que el camino sea un poco más difícil. Sí, cuando usted tiene un entorno que lo apoya, pues todo va fluyendo mejor. Sí, 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 lo dices bien y pues qué bueno que a tu papi le siga gustando este deporte, que también es mágico y te llena de emoción siempre. Otro punto que nos gustaría que nos pudieras compartir, ¿cómo es la afición de Costa Rica? Porque vemos en el fútbol que siempre te han gritado todo el tiempo, no hay más cuando va a la selección mexicana, pero en particular, ¿cómo viven la pasión pero del lado de la lucha? Pues es muy parecido, son muy intensos, nosotros de verdad somos muy agradecidos con ellos, porque hay público que lo identificamos que vienen todos los eventos que están ahí, que apoyan constantemente y creo que no hay ningún invitado internacional que haya venido y que no haya dicho cómo apoyan, cómo gritan, qué bien se siente. Incluso me acuerdo cuando iba a venir Cody Rhodes, eso fue para un diciembre, cuando él puso en Twitter que iba a venir a Costa Rica, los Jumbucks le comentan, porque ellos habían venido previamente, te vas a sentir como un rockstar. O sea, para nosotros cuando vimos ese tuit fue como, ok, ellos se acuerdan y lo sintieron. Entonces es parte de lo que viven los internacionales acá. O sea, ya es de la talla de Cody Rhodes, es gente que va a Costa Rica, ¿qué otros luchadores han ido? Ha venido, bueno, los Jumbucks, Cody Rhodes, Marty Scurll, bueno, ha venido desde Consejo Dali, Su Último Guerrero, Volador. Ahorita como me pongo a pensar, me empieza a fallar la memoria. Es más, aquí estamos en el ring, acá se ven como los carteles, entonces voy a hacer trampa y me voy a fijar. Bueno, ha venido Blue Demon, también hay eventos especiales, Cody Rhodes, Titán, Valiente, en su momento en paz descanse, Mr. Niebla, Shocker, J Lethal, Naito, desde New Japan, Marty Scurll, Zack Sabre, Ricochet, que ahorita está en WWE, Colt Cabana, Matt Seidel, Dali, Sokumura, Drone, ahora Hombre Bala Jr. y, bueno, sí, Último Guerrero, ya lo dije, y Titán es el que ha venido tres veces. No, pues excelente, ¿no? Qué bueno que hiciste un poquito de trampa, pero pues sin nombres internacionales. Tenía la tarea. No, es súper internacionales. Entonces, ¿ese es el ring donde tú entrenas y donde también son las funciones? Este mismo es. De hecho, hoy, bueno, tuvimos entrenamiento porque hoy no tenemos función. Entonces, tuvimos entrenamiento y aproveché y me quedé de una vez. ¿Cada cuándo son las funciones? Son cada dos semanas. Ok, quincenalmente, ¿no? Así como se le dice. ¿Y cuánta gente le cabe? ¿Cómo se llama la arena? Se llama arena CW. Ha estado, bueno, a un máximo, creo que como 230 personas. Es una arena pequeña, pero justamente el ser pequeñita es lo que hace que también todos los gritos y todo. Muchos de los luchadores que han venido, de hecho, cuando la ven, nos dicen, se parece mucho a las arenas en las que yo había comenzado. Creo que solo en poquitos eventos hemos ido a otro lugar que es mucho más amplio, pero normalmente sí lo manejamos acá en la arena. Sí, no, pues está muy bien y sí tiene ese índole como de callejero, ¿no? Así más o menos tiene el porte, ¿no? Sí, como underground. Ajá, sí, 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 como underground. Y bueno, te ha tocado, todo por lo que me dices, es por la alianza que tiene el Consejo Mundial con tu promotora o tu empresa, ¿verdad? Sí, desde el inicio se buscó trabajar. Parte de la mejora que se quería buscar en Costa Rica, si uno sabe que a nivel país no hay ni cultura en ese momento, ni un nivel muy alto, es lejos de volver a ver para abajo y decir, ya soy lo mejorcito del país, es volver a ver para arriba y decir, yo quiero ir para allá. Y empezaron hace mucho tiempo una alianza con Consejo que se ha ido consolidando y que ha permitido un intercambio de talento que ellos envíen a luchadores y nos han abierto las puertas a nosotros. Y es pura oportunidad de crecimiento. Sí, qué bueno, qué bueno que se hagan estas alianzas por el pro del deporte y sobre todo si hay luchadoras tan pasionales, tan llenas de emoción para este deporte y saben porque también hay que saberlo, ¿no? Pero eso es al punto donde yo quería llevar. ¿Cómo vas formando tu estilo de lucha libre? Porque me dices, me inclino más por el lado rudo, por el lado de la maldad, pero ahí en Costa Rica, ¿cómo lo vas llevando? Porque me imagino que tu profesor ahora sí que ha sido el artista de lo que hoy vemos en ti. Pues sí, en realidad acá tanto los compañeros que estamos actualmente como los que han salido en su momento de la empresa que es como parte de la rotación normal, todos llevamos esa mano del profesor de Escualo y mucho del estilo de uno va surgiendo natural en los entrenamientos. Hay personas que ya sea por afinidad o por habilidad se le dan más ciertas cosas, más aéreas, o vives personas que desde la gesticulación no tienen como esa maldad o así y ya vemos otros que nos gusta más ese estilo o que nos salía más natural. Entonces ellos lo que van es moldeándonos y conforme uno va avanzando va aprendiendo cosas nuevas y con cuáles se siente más cómodo. Así es. Y ya por otra parte, pues tenemos unas preguntas que la gente te hizo en Instagram, ya vi que también lo compartiste y también hay gente que esa tu aficionada te empezó a decir, pero me gustaría que nos pudieras compartir el hecho de venir aquí a México a vivir Lucha Libre. ¿Solamente has estado en la Arena México luchando? He estado en dos ocasiones, en la Arena México y en una ocasión en la Arena Guadalajara. En la Arena Guadalajara, bueno, en la Coliseo Guadalajara. ¿Y cómo has sentido la afición? ¿Cómo has sentido ahora sí que la gente? Porque pues dices 200 personas, pero a un tumulto donde le caben más de 15 mil personas, ¿cómo te has sentido? Pues es otro mundo. Me acuerdo la primera vez que fui, bueno, mis compañeros en ese momento se iban a presentar en Puebla y en Guadalajara y yo iba a la Arena México. Entonces era como esa responsabilidad de decir, soy la primera, ahí voy, es un monstruo de instalación. entré, ya tenía las manos que me, o sea, me caían gotitas, no era simplemente como eran gotitas, helada y el día que salí es un escenario de un sueño para cualquier luchador y es parte de decir, ok, he entrenado, me he preparado en mi país, vengo acá con una actitud de aprendizaje, de disfrute y a recibir toda la buena vibra y en realidad la gente ha sido súper linda en las ocasiones que he ido. Sí, 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 por ahí también dicen que tienes la manita pesada, no sé si es cierto, ¿tú qué dices? No, no, no sabría decir quién lo dice. Pero los señalas bien ahorita que les estaba recalcando que dices, soy la primera de Costa Rica, pues aquí tenemos a Stephanie Backer de Chile, que es la primera luchadora sudamericana que está en el consejo, tú por ahí también, ¿cuál puede ser la primera centroamericana en el consejo, la primera luchadora de Costa Rica? Siempre en el mundo, en el mundo de la cultura, pues siempre sabemos quién fue el primero que hizo algo, ¿no? Entonces, tú abres ese camino y me imagino que la compañera que dice Samantha Black también te admira, ¿no? Pues sí, en realidad, yo a Samantha, aunque obviamente dentro del ring-bing somos rivales, nos tenemos un pique, de verdad, tener compañeros como ella es lo que motiva, porque es una persona que, bueno, en cuanto a entrenamiento, yo la encuentro muy similar a mí, porque ella no falta, sigue, hay cosas que obviamente nos cuestan, pero es justamente esa insistencia lo que permite esa mejora. Entonces, bien, un futuro, a mí me gustaría obviamente repetir la experiencia y también que ella esté ahí, porque ha trabajado mucho y de verdad merece cosas buenas. o por la parte que mencionas de tu trabajo que tienes en el comité, sería complicado que vinieras a México, pero sí te gustaría estar o en algún momento sacrificarías eso por venir a la Ciudad de México. Pues en cierto momento lo he conversado incluso, ahora lo decía, con la parte familiar, cuando el entorno favorece, todo fluye mejor y tengo la gran suerte de que también en mi trabajo, justamente por entender cómo es el deporte y me han ayudado. Cuando he tenido que salir, me dicen, ok, tiene el permiso e incluso, si fuera más tiempo, sé que tengo opción. Entonces, eternamente agradecida no solo por el día a día que me dan mi asistento, pero también por cómo me han acogido con mi gusto que es la lucha libre. Sí, 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 porque no sé si en algún momento te gustaría también emprender ese camino a Estados Unidos o a Japón o estas famosas giras que también hacen a Europa o a países sudamericanos, por eso también esa parte lo digo. Sí, en realidad, bueno, a Japón pude ir en el 2019. Fue igual, fue cortito, pero todo es aprendizaje y sí, es súper dispuesta, si se da la oportunidad a seguir aprendiendo. O sea, ¿ya te tocó luchar en Japón? Sí, 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 en el 2019. ¿En el Tokio Dome? No, no, fui con una empresa que se llamaba Fucumen Manía de Mr. Cacao y también con Ladies Ring, CMLL, Ladies Ring, que es el convenio que tienen también con consejo. No, pues estás súper bien, de hecho la gente pues quedó muy fascinada contigo y ahora sí me gustaría iniciar con las preguntas. Te pregunta Marisol Soli 60, que ahí le mandamos un saludito a Marisol. ¿A los cuántos años debutaste y en qué arena fue? Bueno, fue en la arena CW y tenía, sí, todavía tenía 26 años. O sea, llevas poquito en este ambiente. Sí, llevo súper poquito en realidad. Sí, pero también has hecho mucho y también eres la cara de Lucha Libre de Costa Rica. Te pregunto ella misma, ¿por qué hiciste ejercer este bello deporte que es la Lucha Libre? Porque desde pequeñita tuve ese sueño y aunque me llevó más tiempo de lo que hubiera esperado a nivel deportivo empezar, porque no conocía a la empresa ya cuando tuve la oportunidad era aprovechar. Si a uno algo le enciende el alma, tírese sin miedo. Así es. También te pregunta Karen García, que también es una seguidora de nosotros, te dice que cómo te sentiste y qué se siente representar para ti el haber luchado en la Arena México. Supongo que se refiere al Grand Prix. Pues en realidad siempre es un orgullo portar la bandera de Costa Rica. Es de las cosas que más me gustan y las que más felicidad me dan. Y ahí había una doble felicidad porque no solo era la bandera de mi país, sino en la actividad que amo y en un escenario soñado. Entonces, todo bien. Como deportista ¿no te tocó o tú tendrás la oportunidad, no sé, lo veo en algún momento de por ejemplo el lucha olímpica representar a tu país? ¿En un juego olímpico? No, bueno, yo pensaría que ya no por edad y porque no llevé el proceso. Aparte, bueno, cuando practicaba balomano que llegué hasta el nivel de preselección nacional, pues ya después empecé a trabajar en el comité y como no era como bien visto, al menos para mí, estar en la misma institución que fiscaliza una selección nacional y yo ser parte del grupo. Entonces, ya la parte de deporte como olímpico y así ya para mí sí terminó y ahorita 100% enfocada en la lucha libre profesional. Sí, porque por ejemplo a mí me tocó estar viendo los Juegos Olímpicos y por ejemplo en lucha libre que le llamaban así lucha olímpica, lucha grecorromana, yo decía ¿por qué no le pidieron consejos a Raciel, a Cancerbero, a luchadores mañosos? Porque la verdad sí se veían hasta la misma entrenadora de nuestro país, sí se veía hasta como que muy tranquila, muy tibia, entonces aparte no se veía más ruda, ¿no? Entonces, por eso lo digo, o sea, estaría bien tener gente como ustedes que puedan representar ese deporte. sino, bueno, de mi parte y por mi trabajo, de hecho, trabajo con una de las federaciones, bueno, tenemos 35 federaciones, somos dos educadores físicos, dos metodólogos y nos dividimos los deportes, dentro de los deportes a los que yo le doy seguimiento está el de lucha, entonces siempre surge ahí como el comentario, ay, ¿por qué no se pasa este? pero no, siempre es mantener las cosas divididas, creo que lo hace más sano, cuando se mezclan a veces hay como más problemas. Sí, pero entonces te podría tocar como tipo entrenadora, o sea, si te tocaría como entrenadora, si te podrías ir con los todos olímpicos. No, bueno, entrenadora no soy de selección, yo trabajo pero para el comité olímpico, nosotros le damos el apoyo técnico a entrenadores y a federativos. Ah, ok, está súper bien y también te pregunta gca.goche, qué nombre se pone en verdad, pero te pregunta ¿cuándo volverás al Consejo Mundial de Lucha Libre? ¿te gustaría una estancia más larga? Sí, en realidad sí me gustaría regresar por más tiempo y la respuesta es incierta, nada más cuando se dé la oportunidad téngalo por seguro que si a mí me llega la opción la respuesta siempre va a ser sí. Y te toca ver también en Lucha Libre mexicana, ¿andas al pendiente de lo que llega a pasar aquí en este país? Sí, soy muy aficionada principalmente del Consejo Mundial de Lucha Libre pero la gran ventaja ahora con las redes sociales es que estás a un clic de ver un montón de opciones y México es uno de los países pensaría yo que el que tiene más calidad técnica luchística en el mundo entonces en la función que quieras ver es probable que haya muchísima calidad yo siento que es como vas en México levantas una piedra y te salen tres luchadores y son buenos entonces siempre siempre es bueno estar viendo lucha ver castigos ver movidas y uno va aprendiendo de todo Sí, porque por ejemplo hay una luchadora que tiene el mismo sueño que tú pero es mexicana de repente llega a luchar en la arena coliseo de Guadalajara se llama Miss Delicious no sé si has oído hablar de ella y también ella quiere estar en el comité bueno le gustaría estar en el comité olímpico mexicano y se sigue preparando y todo y como ella pues es una luchadora muy joven creo que tiene como 18 o 19 años y entonces también ahí podrá hacer esa mezcolanza de luchadoras independientes enfrentando a luchadoras del consejo y por ahí también ahí un día que vengas a México pues enfrentarte a ellas porque me imagino que también te gustaría conocer otras arenas de México pues sí siempre siempre abierta a las opciones y te repito en México tienen esa gran ventaja de que tienen tantas arenas tanta lucha todos los días entonces es es una opción de aprendizaje gigante tú siendo ruda y hablando como rudos así te gustaría darle en la torre alguna que otra mexicana alguna en el rino obviamente no a eso nos referimos pues sí eso es es parte de lo de lo rico que da la la lucha libre de poder con movimientos con castigos con bombazos con lo que llegue dar a conocer el trabajo y esa intensidad de esas ganas de resaltar ¿a qué nivel te consideras o te han dicho por ejemplo en el consejo mundial estás como a nuestra altura vas en ese camino ¿cómo te consideras? ¿cómo te lo han dicho? pues en general acá en Costa Rica somos súper conscientes que nos falta bastante por llegar al nivel de consejo y justamente es por eso que vamos y llevamos esas ganas de aprender porque tanto en fogueo como la cantidad de luchas que llevan por ejemplo en un año nosotros tendríamos 30 luchas que para un luchador o luchadora en México eso lo pueden hacer en un mes si es un mes movido o dos meses entonces es parte del equiparar la falta de fogueo que podemos tener acá producto de tener eventos quincenales con ir allá aprender y siempre llegar con esa mentalidad que ya cuando uno piensa que está hecho que está a un nivel ya pierde esa opción de ir para arriba y de crecer y siendo ahí en Costa Rica los hombres también te pegan fuerte así como se pegan entre ellos y tú les exiges a ver dame más y todo pues sí es que si no cuál es cuál es la gracia de ser luchador de es rico tanto dar como recibir el golpe es parte de lo bonito y creo que los que estamos en lucha libre o en general en deportes de combate pues algo nos debe faltar en el cerebro que nos gusta ese golpe nos gusta ese masoquismo porque una persona normal pensaría yo que le dicen ah bueno le voy a pegar no mejor no otro día pero uno le da le da ese gusto o sea te emocionas cuando te pegan y todo sí y me encanta el sonido por ejemplo de los machetazos eso sí me me encanta y luchando también todavía más correcto correcto no pues qué bueno que se viva de esa parte te tocó ser también ser parte de la historia del consejo mundial en el área femenil porque participas del Grand Prix una cosa que pues solamente se ha vivido una vez esta vez esperamos que el próximo año se pueda dar y cómo te sentiste en esa parte a lo mejor no te tocó un lugar que tú hubieras querido pero ya participar ya ver que estás ahí presente y todo obviamente también la gente se lleva buen sabor de boca porque te empiezas a buscar en tus redes no sé si también subieron tus seguidores sí de hecho bueno producto del Grand Prix si subieron bastante la cantidad que tenía en ese momento y es es un estado como de felicidad y también de agradecimiento primeramente con la empresa porque vuelve a ver a Costa Rica nos abre la puerta para esa oportunidad ver en mi nombre en la copa claro hasta que siente uno toda la emoción pero también un agradecimiento a las compañeras mexicanas a las amazonas que han venido haciendo un trabajo no reciente sino desde hace mucho tiempo de ir ganándose su espacio ganándose esas oportunidades y que la empresa las tome en cuenta ellas y en este caso de rebote por así decirlo pues nos abren la oportunidad a personas que no somos habituales en Consejo Mundial de Lucha Libre pero al final es eso el trabajo que ya se han hecho toda la pasión que han puesto todos los golpes todo ese crecimiento que han tenido ahí se ve materializado que bueno y todo eso ahora sí que siempre suma porque eso es lo que realmente queremos que este deporte sume que este deporte vaya creciendo y con gente como tú que venga aquí al país y que quiera aprender y que se quiera dar en la torre como se dice con luchadoras mexicanas pues adelante siempre serán ustedes bienvenidos además de que también el público aquí mexicano siempre te va a querer siendo ruda siendo técnica te va a buchar te va a querer te va a buchar te va a gritar pero al final va a querer su foto eso sí sí en realidad de verdad yo se los juro y lo he dicho muchas veces en medios a mí el público mexicano la primera vez yo decía ay llevo la bandera de Costa Rica me voy a gritar de todo y no es una recepción súper rica tienen esa energía pasan activos en toda la lucha también en redes cuando uno los ve en la calle y es una afición muy ya tienen la cultura están acostumbrados a esto y es súper rico para uno así es y también por otra parte me gustaría que nos comentaras vimos en tus redes que también disfrutaste la estancia no porque también fuiste a las pirámides fuiste a otros lugares de nuestro país si vieras que tanto las veces pasadas que había ido por lucha como otras que he ido por deporte o por cosas personales no había podido ir a las pirámides claro me sigue quedando al pendiente de subir porque por todo lo de la pandemia no se podía subir pero son lugares mágicos o sea no solo para lucha sino para otro montón de cosas México tiene muchísima cultura y es rico recorrerla y que la lucha libre en este caso que me dio la oportunidad de viajar y si quedaron unos días libres ahí a aprovechar y ver cosas diferentes ¿a qué otros lugares fuiste? ay fui a Coyoacán ¿es que se llama? sí sí ¿verdad? Coyoacán hice un bueno de toda la la zona de pirámides pero no recuerdo cómo se llama la calza de los muertos ¿no? a Totihuacán todo el pueblo ese ¿Totihuacán? ese mismo y bueno los días previos a la lucha no salí ni nada porque ya estábamos enfocados propiamente en el Grand Prix ok no pues está bien pero ya te tocará conocer el ángel de la independencia conocer Reforma conocer ahí varios lugares que son bonitos de nuestro país sí el ángel lo había conocido hace dos años de hecho ok perfecto ya para darle una pauta a esta entrevista pues primero te quiero agradecer porque nos hayas dado esa oportunidad y también decirlo que tienes un castigo que en lo personal a mí me gusta mucho ese tipo de castigos que es el pulpo lagunero y tú también lo haces mucho en tu país pues sí desde bueno parte del seguir la lucha es ver castigos de personas que uno admire y bueno como el último guerrero yo veía ese castigo y yo decía qué bueno qué bueno y de la primera vez que fui yo siempre lo había querido hacer acá pero yo decía me da como vergüenza hacerlo y se lo mencioné al profesor a Último Guerrero y es que a mí me gusta mucho ese castigo y me gustaría hacerlo digo en honor a usted adelante ¿Quién te enseñó a hacerlo? no 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 ya yo lo había practicado igual viendo los videos y viendo cómo era la comoda y todo pero ya cuando le pedí el permiso me dio me dio luz verde entonces ya de ahí ya me animé a hacerlo acá perfecto no pues está súper bien y ya este me gustaría terminar con un cuestionario un tipo de cuestionario o test que yo hago a los luchadores en esta ocasión pues te lo digo a ti yo te voy diciendo ciertas cosas de la vida o de la lucha libre y tú me dices lo primero que se te venga a la mente ok vamos a acomodarnos para tirar sí 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 y este a qué sabe el cuadrilátero a qué sabe un ring a felicidad perfecto ¿recuerdas la primera vez que entrenaste lucha libre? sí octubre del 2016 y aquí y cómo estuvo el segundo día pues más bien al otro día que entrenaste cómo te sentías cuando despertaste abriste los ojos y dijiste ah caray qué me duele el cuello perfecto perfecto en algún momento buscaste una máscara o no no por bueno nunca me imaginé con máscara y también había otro punto que acá yo era como parte del staff y era la que vendía las entradas y estaba ahí siempre entonces ya muchas personas de las que venían regularmente sabían que yo estaba entrenando entonces si ya me dejaban de ver en la entrada y me veían saliendo igual no iba a tener como ese saborcito que tiene esa incógnita de las personas que hacen máscara ok entonces ahí en la arena tú haces de todo vendes los boletos andas repartiendo publicidad sí bueno parte de de lo que es la academia acá cuando uno empieza a entrenar ya después como que le van dando responsabilidad de grabar o de estar en la entrada o de acomodar a las personas y yo en mi proceso de entrenamiento era la que estaba en la entrada y que cobraba los tiquetes perfecto y también hay fotógrafos ahí en Costa Rica así como en México así que van a la lucha y toman fotos tenemos medios de cobertura local que vienen y ponen las historias dan la cobertura al evento pero sí obviamente fotógrafos no pero de ellos sí llegan como parte de medios y dan la cobertura así es vamos con la que sigue tu comida favorita pollo pero coméntanos un platillo que sea típico ahí en Costa Rica que digas si algún día la gente que nos está viendo tiene la oportunidad de ir a Costa Rica ¿qué puede comer? bueno en esta parte tengo que decir que soy mala pica en eso porque hay un un platillo que se llama chifrijo que es arroz frijoles chicharrón le ponen como tomate picado aguacate ese es un plato que a todos los turistas les recomiendan pero yo no lo como entonces por eso digo soy mala pica y no y no en los desayunos ¿tú cómo comes el pollo? el pollo en realidad como sea aunque sea la plancha con un poquito de sal yo creo que es un un alimento que se acomoda a todos me gusta mucho no sé salsa blanca lasaña o así ok súper bien y cuando viniste a México ¿qué fue lo que comiste de aquí de México? soy pésima para el picante entonces por ahí siempre llevo miedo cuando me ponen una salsa y yo pero no pica con eso y lo que más me gusta son los tacos al pastor con puro limón sin salsa sin salsa o una salsa así que sea muy muy livianita pero el muy livianito de un mexicano es demasiado picante para mí entonces casi nunca y me gusta mucho que tenga piña si te sorprende ver aquí a toda la comida le ponen picante o la preparan con picante sí me asusta porque siempre voy con miedo cuando pido algo de comer sí sí no pues desde luego ya hay que cuidar el cuerpo no es más que nada que es tu herramienta de trabajo pues se debe de cuidar hobbies que tenga son ya está complicado porque hace mucho tiempo tal vez te habría dicho como ver otros deportes y así pero ahorita lo que es la lucha mi trabajo y bueno la parte de universidad que ahí tengo un poquito en pausa es lo que me consume todo el tiempo entonces a veces ver no sé series o así me gusta mucho salir a la montaña a caminar pero ahorita como estamos en época lluviosa es un problema salir porque llega uno todo empapado sí sí y de nuestro país que te gusta además de los mexicanos o la gente mexicana de nuestro país pues bueno la lucha que es sin dudar y me encanta que tengan tantísima cultura es que o sea uno va y por ejemplo las pirámides que era algo que siempre había querido conocer o sea uno llega y es como esa explosión de cultura y yo iba caminando y me ponía a pensar esto hace tantos años cómo sería y es muy chival lo tienen como muy impregnado en muchas zonas y es muy bonito sí sí luego te tocará ir a visitar varios museos que también tenemos que también son muy bonitos sí 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 lo que ocupo es tiempo porque ganas sí tengo sí no pues está está muy bien y ya para terminar si tú pudieras ver a Sonja cuando tenía ¿a qué edad empezaste a entrenar? como tal a los 25 bueno ponle un ejemplo o a lo mejor cuando tú veías la lucha libre de Estados Unidos ya ves que me platicaste que eras niña y la belleza y si por ejemplo por un destino Sonja de aquel tiempo tuviera la oportunidad de verte como nosotros estamos viendo y te dijera Sonja dame un consejo yo quisiera ser luchadora tú qué consejo te darías siempre siga lo que le enciende el alma no tenga miedo si hay personas que le dicen que no se va a poder si hay personas que a veces no tiran una energía tan positiva en realidad si usted lo hace feliz es lo único que importa y tírese sin miedo perfecto tu cuerpo cómo lo consideras está bien has pasado por alguna lesión fuerte o todavía no bueno he tenido una lesión que sí me sacó me sacó un tiempito este brazo se me partió el húmero en una caída y se partió totalmente pero 10 es parte de ese riesgo de esa adrenalina obviamente uno no se quiere lesionar y entrena para evitar lesiones pero hay cosas que toca pasarlas pero en realidad después de la lesión creo que vi la motivación nunca la perdí el mismo día que me hicieron la cirugía estaba aquí entrenando con ellos no la lucha pero sí vi las piernas no las tenía mal entonces sentadilla camines skipping todo lo pudiste hacer muy bien ¿no? pues está excelente y ya para terminar ¿con qué luchadora así te quedaste con ganas de tener un enfrentamiento? con varias en realidad creo que bueno del equipo de mexicanas que eran las rivales había una con la que yo dije quiero toparme aunque sea un minutito y era con con Amapola que ha estado en todas las veces que he ido a México y bueno se dio se dio el momento de estar con ella y después de estar un segundito con Isis con Marcela la Jarochita también me parece una luchadora muy completa y ahorita está en en un nivel muy alto entonces de verdad que del equipo mexicano vi creo que con todas las que no pude compartir sí me gustaría porque de todas se puede aprender mucho también así es y bueno pues pues no nos queda más que agradecerte que bueno que que te guste nuestra cultura que te guste la lucha libre mexicana y pues por lo consiguiente pues veo que tienes muchas ganas sigues aprendiendo sigues viendo porque también viendo a lo mejor videos también puedes aprender algo ¿no? entonces pues la verdad te agradecemos mucho que sigas adelante que esa arena pues siga con esas funciones y que cada vez haya más afición que que se anime a venir a las arenas ¿no? ahí en Costa Rica y próximamente te podamos ver aquí nuevamente aquí en nuestro país no pues Alex muchísimas gracias de verdad por la invitación y un saludo de pura vida desde acá de Costa Rica y esperemos pronto vernos en México así es así es así va a ser y bueno amigos pues es como terminamos el día de hoy un podcast a distancia el día de hoy con Sonja de Costa Rica y próximamente yo creo que va a ser igual un amazona o si no es que ya sea un amazona en Costa Rica y seguirá por ese andar así es que nos veremos en otra emisión déjenos sus likes sus comentarios y por favor su suscripción cuídense mucho pura vida gracias